Llegó cuando Nueva York estaba experimentando un gran cambio. La gran depresión estaba en pleno apogeo y la ciudad estaba llena de migrantes de todo el mundo que buscaban una mejor vida. Se sintió atraído por esta energía y diversidad y se sumergió en el mundo cultural de la Gran Manzana asistiendo a conciertos, a teatros, a exposiciones. Siempre nos han contado que viajó para poder aprender inglés. Hermoso eufemismo para definir el desamor. Aquel poeta que llegaba a Nueva York llegaba a olvidar, llegaba a coser su corazón. Un corazón roto por aquel escultor de mirada enigmática y penetrante y que sin duda fue su gran pasión. Emilio Aladrén Perojo, así se llamaba, admiraba la forma en que su amigo veía el mundo, con una combinación de sensibilidad y desafiante originalidad. A menudo se sentaban juntos en el campo, debajo de un viejo olivo, y hablaban hasta el amanecer intercambiando ideas sobre la vida y sobre la literatura. La ruptura de esta relación marcó un antes y un después en el poeta. Durante su estancia en Nueva York, escribió alguno de los poemas más famosos, como es el poemario Poeta en Nueva York. Este poemario, junto a otros, reflejan su experiencia en la capital del mundo, la cual la describe como un lugar lleno de contrastes, donde la fealdad y la belleza van de la mano. En su obra también refleja una sensación de soledad, de desesperación y que no es más que una proyección de su estado de ánimo. Después de diez meses en Nueva York, regresó a España en 1930, donde continuó escribiendo poesía y teatro, convirtiéndose en uno de los autores españoles más importantes y queridos de su época. Pocos años después, su vida y su carrera literaria fueron interrumpidas trágicamente al ser asesinado durante la guerra civil. Él fue, amigos, el gran Federico García Lorca.